Música 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 Yo, mira, sabes un poco, te detesto Me pongo con tu madre, pero tu padre por el puto presupuesto Mira como vengo, sabes que yo te la pido Como no me las escribo Mira como vengo yo tirando sangre Mi estilo es inalcanzable Hablas de tu padre y con mi padre tú no sales vivo Se la meto por el culo y no tiene fin Mírale, el pequeñito, es el gnomo de mi jardín Mírame, tronco, este pinde Te vas a comer mis chocolates, huevos kinder Mira, primo, que te engancho con la izquierda Es normal que pierdas Si eres un contín, pimpín, en el jardín ¿Dónde estás tú? Porque eres la puta mierda Soy la puta mierda que te va a robar Aprende a dialogar Ella o tronco, pobrecito, no tienes a dos con la Mira como vengo, este te culpita Siempre las mismas rimas Mira como vengo, te delito Pobrecito, no tienes autoestima Yo tengo autoestima, la gente delita A ellos le sacan la polla y tirita Y se excita y la vomita Mira como vengo, no estás por mi puto caso Con este flow que arraso Ya basta, jurado Gasta, da putas pa' ver a este payaso Como mira el auxilio Ahora le piden a los abogados auxilio Mira a tronco Mira como entro para reventar Si te voy a destrozar el recto alas Mira como yo te jodo Es el rey moro y yo un moroso Mira como ya se va sin pagar Le saco la polla Se va a tragantar Ellos, tío, ¿quiénes explica? Aquí está la golosina y su madre es la diabética Mira como vengo Que te gano yo aquí, es obvio Porque yo soy el más sabio Oye, que dice que se saca la polla Por casualidad, ¿habéis traído un microscopio? Yo tengo estilo propio, no copio Ah, ¿sabes cómo es, tronco? Tú eres un duen de la saco Y tu puta boca se esconde Mira como vengo Sabes que tú siempre fallas Ya te callas Mira, primo, he entrado en batalla Si yo no pago Y a ti te pagan para que te vayas Mira lo que hace Mira lo que dice Y yo lo explico Me pagan para irme Porque no puedes conmigo No, bro Tú no pasabas a hacerlo Ah, ven a entretenedlo Yo, mira si te falta la actitud Mira, ante tú y yo no hay similitud Mira como vengo Yo me meto contigo Que no puedo contigo Puedo con ocho como tú Yo, yo, yo Mira, tronco Te doy un tortazo Puedes conmigo Porque siempre estás sacando brazo Mira, chico, mira Pírate ya para ¡Sino Morales! ¡Sino Morales! Cont provaron Coming King Wow Unina mejor Sí Con Encuentro Maradona Ties Otone